bueno ahora sí bienvenidos sean a esta grabación especial del pinche elsewhere por fin después de haber intentado no sé cuántas tres mil cuántas veces después de haber hackeado el fbi haber entrado al sistema de seguridad de estados unidos y poder conectarme al servidor mediante un cable sito de red al fin estoy aquí escondido para poder jugar el pinche es word después de no sé cuánto batallar ya que bueno como las personas que viven en este lado del mundo saben que les vuelve está bloqueado para las personas que vivimos en el mundo subdesarrollado porque supuestamente según ellos nuestra conexión y pena lo suficientemente rápida para poder jugar este juego cosa que me parece bastante injusto porque no todos tenemos una conexión de alasco bueno yo sí pero no todos no todos y entonces no nos cuartan de jugar un buen juego un buen juego se tiene que ser juramente de estados unidos y o de cualquier otro país según ellos desarrollado así que después de hacer mucha trampa jajaja como siempre al fin estoy aquí voy a poder entrar y a la línea tenemos al compañero mamarracho y a modero que gracias a modero fue que estamos aquí finalmente intentando el bueno yo finalmente intentando el pinche el support así que comencemos primero principal bueno vamos a entrar a un servidor lo que es aquí en el 4 no porque es el que parece más vacío bastante no hay gente que juega bastante esta cosa porque hasta el chanel 8 estaba full no usted juega el canal 1 canal 1 tiene que jugar el canal que corresponda a su nivel para que le den esta experiencia bonos el 1 o el 2 el 2 porque el 2 está más normalito va a meter al 2 ahora me dice aquí para crear un personaje tenemos a lo que es el personaje principal es word un niño de 13 años que ya tiene edad legal para portar un arma tenemos una una loli maga bastante cut cut claro por supuesto me falta la de perdón bastante cut 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 tenemos a una arquera sexy me gusta la arquera sexy tenemos a un super guerrero en cabo bien cabreado con una mano metálica tenemos a la típica usuaria de que que gesto más otros más otros más otros que que hace ella la de cabello blanco es un robot en realidad ella es un robot o interesante y tenemos al otra loli super poderosa que maneja hay una lola no dice género male a coño pero tiene que dar el holi tiene que dar el holi por dios miren esa cara es un trap es un trap es una loli con un sobrante No has visto sus jobs avanzados Sí, se transforma en una especie de Gundam No, ese es su modo Awakening Ahorita te lo enseño ese más al rato Modo Gundam Pero no, este, él, ¿cómo se llama? No, en otros jobs avanzados trae el cabello largo, largo y ahí sí parece mujer Ah, ahí sí parece mujer O sea que ahorita parece niña Ay, bueno, pero bueno, no vamos con más preámbulos Vamos a seleccionar un personaje poderoso, manly, machote Que se identifique conmigo, así, con Mustache y todo Así que vamos a elegir a la arquera sexy Vamos a darle el nombre de, no sé Vamos a llamarle Mamarracha ¡Ay! No, tampoco Ella no es Mamarracha, ella es muy bonita A ver, vamos a poner ¡Ay! ¡Qué nombre de mujer es que me burla! ¡Cero trap! Bueno, ya Listo Ya creé la mía y le puse Mamarracha 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 Yo me voy a poner aquí cero trap Porque en realidad se ve como si fuera una mujer en el juego Pero en realidad es un trap Ay, se creó Vamos a ponerle, bueno, para que a la gente le quede claro que es un trap Bien, entonces me gusta porque la cosa tiene así como connotación Oh, mire, tiene voces Coño, me acaban de servir la comida Me gusta eso porque tiene esa connotación de cómic Tiene su cómic en línea, lo puedes leer Oh, qué bien Qué interesante Me gusta el estilo gráfico, me gusta bastante ¿Cómo lo detenemos? Estoy lista para instrucciones En el norte, tú encontrarás una pequeña villa llamada Ruben Allí encontrarás tres Ya ves, qué tal la llamada atravesada esta El árbol de él Y con él Nuestra esperanza Usa A, C, no sé qué broma, qué pin, qué tal Bueno, vamos a saltar un poquito la historia Me encanta la voz La adaptación de doblaje Me gusta muchísimo De verdad Bandido 1 Le dice a Extra Número 2 Excelente, movámonos, chicos Go, go Go, 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 go Ay, me contigo Qué pinche sasco Bien Ay, bien, apareció la loli La loli maga Ok Según esto me dice Go, go, go Nos movemos con Uy, qué pasó ahí Nos movemos con las teclas de dirección Aquí, arriba Con arriba salto Abajo No pasa nada Con Z Ataco con una patada Oh, combo Toma, toma Uf Toma, bruja Me encanta esto Clear Bien Empezamos derrotando la fauna De este mundo Y con X Lanzo la flecha Ok, perfecto A ver Con C No pasa nada Con Control Control Z No pasa nada Oh, qué bien Y puedo variar entre los combos Muy bien Me gusta eso Uf Rompí un vidrio ¿Qué tenemos aquí? Bueno, bla, 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 bla Aparece el niño con permiso para utilizar armas Me encanta las caras Me encanta las caras Bien Bien Esto Con control ¿Qué hago? ¿Cómo corro? Ah, con doble Con doble tab Del botón ¿Cuál elegiste tú, mamarracho? A Aisha A la chica A la maga Ah, la loli de cabello de púrpura Sí Justamente me estás llamando estúpido ahorita mismo Tu personaje ¿Qué? 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 Ah Ah Aparece otro Capitán Mac Macho ¿Por qué has estado aquí? ¿Qué? ¿Qué? Ah Tú deberías hablar con el jefe Angus ¿Cómo va a estar ahí? Nos vemos después Yo soy buena ser cerquera y tú una loli kawaii Sí, comencé Completando mi primera misión Corramos al Deku Tree Necesitamos salvar Hyrule Gaze Vamos, tres traps Tú eres Razor, ¿verdad? ¿Cierto? Así es Ah no, tú no eres trap Sí, más bien sí es trap Un reverse trap Un reverse trap No sé, me pareció un aroma de ok Moviéndose Tú crea la parisero Te van a enseñar cómo Ok Esto es un copio donde puedes abrir a Dungeons Tú quieres jugar un Dungeons Selecciona el doyendo Este Nada más es cuestión de pasarlas a hacer Prácticamente el primer pueblo es Pueblo tutorial Para las cosas básicas Y ya el segundo pueblo Este que es Elder Ya es para las cosas un poco más complicadas Y ya tiene misiones ya de veras Ajá Oh Te digo, el sistema para crear paris Es muy intuitivo Este La interfaz también es muy Muy fácil de comprender Comenzamos Oh Toma Entonces pego con Con Z Disparo con Oh, que bien Y tiene cosas Como siempre atacando de lejos yo Es una costumbre mía Patada 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 Oh ¿Tú vuelas? Sep Ah Que interesante Vamos a ver Patada Oh Claro, obviamente no puedo ver primero What I do? Patada con full combo Me gustan las patadas que mete Patadas Patadas geniales Ataque Oh, me gusta esta patada Bueno, creo que hice una buena elección con arquera Me está gustando sus combos En serio Primer jefe Capitán Malote Capitán Ah no, tú no eres el jefe Y lo que me encanta también es otra cosa de que recoge las cosas solito We did live Among the others No sé qué cosa no me fue ¿Qué estoy haciendo? Estás cargando mana ¿Solo? Sí Esa es una de las habilidades especiales que tiene tu personaje Si te quedas parado cargas mana Ah, ok, sí, ya voy a comer Joder Están fastidiando Aquí para ir a comer Les pido unos Veinte minutos y vuelvo, ¿si va? Ok Ok, te esperamos, nosotros no vamos a ir a comer Ok, volvimos Después de Ok, sí, sí te Sabrosa comida Ok, lo que estoy haciendo ahorita Es un cupón que gracias a las referas de Mamarracho Yo me gano una especie de cosa Me apareció un ítem Aquí abajo Dice Caracter Cash Select ¿Qué ítem adquirido? Sí, ahora vas a ir otra vez a Inventory Y en especial otra vez Ahí debe de estar el cubo Abriendo el cubo del mal ¿Qué me irá a aparecer? El cubo no se va a dejar de abrir hasta que seas nivel 60 Te vas a estar dando cosas cada nivel Y ahí dice el cubo de qué nivel es Este, por lo pronto te dio una colita que está en Costum En Costum Costum, le das secundario y te la equipas Ay, tengo una cola ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! En Historia, ahí creo que tienes otra pendiente también en estándar ¡Yay, lolis! Dice a Oficial Arena Match Es lo que les comentaba El poder Pero qué raro, no los puedo ver Sí, aquí estamos Sí, pero yo no los veo a ustedes Ahorita aparecemos Ah, ok Es que como que se, o sea, se cargan los modelos Como son tantas las personas que están ¿Ya crecen? Ah, ok Esto es listo Ahorita Listo Tururu ¿Qué pasó? Miren, me va a saltar ¡Toma! Qué fino que cae Es que activas un poder Se ve como... ¿Dónde se quieren ir? ¿Por arriba o por abajo? Bueno, Zero ya abrió la puerta de arriba No la abierto todavía Ok Así ya van a ser a partir de ahora Los Dungeons en dificultades más altas Van a escoger caminos Uy, dependiendo del camino Dependiendo La elección La cosa cambia Sí Mira, fíjate en el mapa Oh, ya veo Esta es la única arquera que sale más rentable Mete patadas que... Los flechazos Este, tiene su... Su job Que se especializa en dar patadas Y tiene su job Que se especializa en lanzar flechas Hmm... Eso ya estaría a tu... A mi libre... Albedrío Sí A tu criterio Primer big boss Como veas que se te haga mejor Dices, ah, pues me gusta más estar metiendo patadas Ah, pero... La... Ah, claro, las patadas Titan menos que las flechas Sí Sí Hace menos daño Muy bien Ay, que me prendo en llamas Ya... Miren, que me prendo en llamas Jejejejejejeje Árbol del malmo ¿Por qué Deku Trill pensaba que eras bueno? ¡Ay, me dio! ¡Gash! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Las ganas! Estoy pasando un puente SO FUNC ¡Soy muy débil! ¿Cómo baila el Garnestile? Sí ¿No se puede? No Eso es en el LOL Eso es en el LOL En el LOL tampoco se puede la cochina esa Eso se puede Ah, en el LOL, yo entendí en el wow ¿En serio? Si, un personaje lo baila Al fin, gente, Dios mío Wow, que es esto Miren como se mueve mi cola Me da ganas de hacerle mofo Bueno, mientras esperamos Vamos a probar los emoticones Me han hecho llorar Sangudo, del mal Ahí va Me mira de lejos Yo lo veo de lejos Sangudo, del mal Preparado en el techo Y así continúa la batalla de cero contra un Sangudo Y las cosas que uno se tiene que poner a hacer para esperar Saltar de un lado a otro Ríete Dejen de saltar sobre mí Ay, que me pisen todo el mundo Ok, comenzamos Ahora contra monos Y multilagos Y multilagos ¿Puedo morsele? Sí ¿Se han divertido el teletransporte de Yecris? Sí Es una habilidad Ah, yo pensaba que había sido un error No Me teletransporto Es una habilidad que aprendí hace poquito Danger Carajo Llegaste a un burlar No, el tipo ni siquiera iba a terminar el gruny cuando yo estaba ahí, hola Otra vez tú Mucha risa, mucha risa Ríete mientras puedas Muy gracioso Arriba aquí el escudo ¡Toma! Sí, sí Y luego nos reunimos para subir de nivel a estos cuatro A estas cuatro Porque Yo soy lo que yo quiero Tres lolis y un chota que parece el loli también Y bien Nos vemos en la próxima edición de Jugando al pinche S-Word Hasta la próxima Gracias mamarracho Chúpenle todos Gracias Joderu Hasta luego pues Chao Moco Hasta allá Hasta allá Jajaja Jajaja Ay bueno Ay Ay Ambrós Ambrós Ay Buen pedito Eso Siéntate 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 te digo Siéntate coño Siéntate Siéntate Gracias.